El cyborg de ficción a realidad En la desenfrenada carrera de los humanos por controlar la totalidad de factores que determinan su presente y futuro apoyados en una ciencia con potencialidades inimaginables hasta hace pocos años lo que hasta ayer aún era ficción hoy está en la frontera de su concreación masiva Es lo que sucede con el cyborg, un ser humano con capacidad de comunicación mental con las máquinas haciendo de las mismas una extensión de su humanidad completando procesos y funciones que por una u otra razón no quiere o no puede realizar Cyborg que ahora es realidad de la mano de Cyncrunk, una empresa de reciente creación en los Estados Unidos Un avance con antecedentes, ya que en esa hacienda varios laboratorios y empresas han demostrado que es posible controlar programas de computadora con el pensamiento gracias a implantes cerebrales y viceversa, desde una computadora se puede estimular el cerebro y obtener también una respuesta física En esa senda, las hazañas más recientes se dieron en la usana suiza en mayo pasado donde un holandés parapléjico logró caminar y controlar sus pasos con el pensamiento gracias a electrodos en el cerebro y la médula espinal y tecnologías de inteligencia artificial que permiten decodificar intenciones de movimiento en tiempo real Ese mismo mes, científicos estadounidenses desarrollaron un decodificador de lenguaje que traduce el pensamiento de una persona en escritura después de entrenar la actividad del cerebro durante largas horas en un aparato de resonancia magnética Por ahora, la investigación sobre las interfaces cerebro-máquina se centra en las personas con parálisis y la mayoría de los dispositivos se prueban en un entorno médico Michael Platt, profesor de neurociencias en la Universidad de Pensilvania cuenta que ellos utilizan implantes cerebrales conocidos como UTA Array confirmando su buen funcionamiento Personas en sillas de ruedas los usan para manejarlas Y amplía, pero al cerebro no le gusta que le pongan cosas dentro y entonces el sistema inmunológico ataca estos dispositivos y con el tiempo, la calidad de la señal disminuye y se pierde información, explica Cuanto más cerca estén las interfaces cerebro-máquina de las neuronas más precisa y rica será la señal, pero su colocación requiere cirugías complicadas, costosas y engorrosas y es menos probable que duren a largo plazo Y como respuesta a estas dificultades, la empresa Saincron desarrolló un dispositivo de 8 milímetros de diámetro que se inserta en el cerebro a través de la vena yugular según un procedimiento quirúrgico que se ha vuelto común para las operaciones de corazón y que no requiere abrir el cráneo Los ensayos clínicos han sido concluyentes, pero falta entre otras cosas establecer un lenguaje universal de comandos informáticos para el pensamiento Asimismo, el dispositivo permite al paciente usar servicios de mensajes como la plataforma WhatsApp o navegar en línea sin manos ni voz Para el desarrollo de esta tecnología ha sido obligatorio, como es apenas obvio pensarlo El ensayo y la experimentación con humanos, proceso al cual, entre otras personas, se dispuso Rodney Gorham un australiano de 63 años y que padece la enfermedad de Charcot un mal neurodegenerativo que provoca parálisis progresivo de los músculos respiratorios, el tronco, los brazos y las piernas Espero que esto mejore la vida de otras personas, asegura Rodney, sobre el implante cerebral que ya cambió su propia existencia En un mensaje que ha escrito en una pantalla seleccionando las letras con ojos y haciendo clic de las palabras con el pensamiento Además de él, desde 2021, cuando Sincron fue autorizada por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para realizar ensayos clínicos, una docena de pacientes con enfermedad de Charcot recibieron un Stintraud El objetivo era verificar la señal de la actividad cerebral y que no hubiera afectos adversos, incluso después de un año Sostuvo David Putrinio del Hospital Montesinaí de Nueva York Misión cumplida, agregó Y para los pacientes, si bien teclear un mensaje sigue siendo lento y trabajoso, el hecho de recuperar cierta autonomía no tiene precio Estamos en un punto de inflexión para las interfaces cerebro-máquina, asegura Thomas Oxley, cofundador de Sincron Ha habido demostraciones increíbles de lo que es posible, y ahora el objetivo es hacer que el proceso sea reproducible, simple y accesible para un gran número de personas, destacó Hasta acá todo parece color de rosa, sin intereses creados por multinacional o mega rico alguno, pero no es así Detrás de la financiación de este gran avance se encuentran Jeff Bezos, propietario de Amazon, y Bill Gates, cofundador de Microsoft Lo que nos lleva a interrogar, ¿tendrá autonomía esta empresa para proseguir sus investigaciones sin entregar a monopolios globales sus avances? Como es conocido en este tipo de investigación, también ha incursionado otro mega rico, Elon Musk, cofundador de la firma Neuralink Que quiere hacer que los pacientes paralíticos vuelvan a caminar, devolver la vista a los ciegos e incluso curar enfermedades psiquiátricas como la depresión El jefe de Tesla y la red social X tampoco excluye la telepatía consensuada entre humanos para comunicar sus verdaderos pensamientos, en estado bruto y sin pasar por las palabras No hay duda, todo esto fue ciencia ficción, motivo de novelas y series televisivas, pero en pocos años serán un recurso más dentro de la vida cotidiana de cientos de miles o millones de personas Lo que debemos desear ahora, y luchar para que así sea, es que todos estos avances en ciencia y tecnología se constituyan ciertamente en fuentes de mejor vida para todos y todas Y no en nuevos recursos tecnológicos para acrecentar el control social, el poder policial y militar, así como el autoritarismo como característica sustancial de los estados modernos Gracias por ver el video